El presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino, aborda la crisis migratoria y prepara una denuncia internacional. Más en el informe de Belsis Vinda. En un contundente mensaje, José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá, destacó el enorme sacrificio que el país está haciendo para resolver una crisis migratoria que, aunque inicialmente ajena, ahora afecta profundamente al territorio panameño. Agregó que el día lunes, en una reunión bilateral, tratará el tema de los migrantes en la selva del Darién, con la alta jerarquía designada por el gobierno de Estados Unidos. Toneladas, toneladas y más toneladas de basura. Un promedio de cinco libras de basura por inmigrante. O sea, eso nos da a nosotros una dimensión, una fotografía bastante clara del tamaño del problema que tenemos. Y les digo algo. Aquí hay organismos internacionales presentes, como he podido ver, de distintas denominaciones, colores y nacionalidades. Pero nuestro país, y acabo de pedir eso, va a llevar una voz alta y clara al mundo a través de las Naciones Unidas en mi discurso de septiembre. Vamos a presentar como país y como república una denuncia del mundo respecto a la experiencia panameña, del daño que le están causando a nuestro país esta crisis humanitaria que se ha desbordado de otras naciones, lo que nos cuesta no solamente en dinero, sino en angustia, en problemas de salud pública, en las distintas enfermedades que de aquí pueden haber emigrado a otros países, enfermedades graves, de contaminación alguna, de irrelevancia en el sector agropecuario, otras. El presidente electo ha solicitado a los Ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores y Seguridad, junto con el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, que documente el impacto de esta crisis. Le he pedido a los Ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad, que junto con el Servicio Nacional de Fronteras y Senano, levanten un caso, documenten un caso, que me sirva a mí como Presidente de la República poner una denuncia internacional sobre el efecto que esto está teniendo en nuestro país. No podemos silentemente permitir que lleguen 10 o que lleven 10 millones y Panamá no le pasa nada. En términos de dólares, quizás es la más pequeña de los daños. Esto ronda los 100 millones de dólares de nuestro erario público. Pero reitero, ese quizás, viendo lo que he podido ver y que me falta todavía por ver, es el más pequeño de los rubros. Aquí hay un costo humano que no tiene precio. Mulino dijo estar impactado por el trastorno social y emocional que causa esta realidad en las personas migrantes. Agregó que nadie puede pedirle a Panamá tolerancia y mucho menos encontrar paliativos. Con cámara de Cristian Setur, Belsis Binda, NEX, Noticias.